Es cierto, es cierto, mi problema consiste en estar completamente loco Loco de amor por mi país, obviamente Consiste en una dicotomía, ¿ok? Pero tenerla muy clara, tenerla muy clara, tenerla demasiado clara, loco Tenerla demasiado clara Tenerla demasiado clara ¿Cuánta gente, loco, entiende de estas cosas? ¿Cuánta gente tiene una visión? Una verdadera visión, un entendimiento de... De cómo se reúne un país en el contexto de las naciones No lo entienden, no tienen la menor idea Son completamente perdidos ¿Qué paguen el puñado de una mano, loco? Son tres o cuatro, no entienden de estas cosas Y los poquitos que entienden, entienden la mitad o la tercera parte o la quinta parte Y después dejamos de contar Son muy pocos Ahí me da mucha pena Muchísima pena No era nadie, loco No era un... A un sujeto que... Un varón, mujer Que... Que busque una salida para el país Un destino para el país No existe uno solo, loco No existe uno solo O una sola Solamente quieren llegar a la casa de Pizarro y después hacer un banco mierda Y después, ¿qué, loco? Y después, ¿qué? El Mar de Grau Presente Arriba, simple, arriba No sé, Quiñones Me acabo de despertar, loco Chau, chau